Vives dentro de mi, en el alma te siento, me alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací Te escapaste de un cuento, que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Son los mágicos momentos de ti yo recibo